...a dialogar con el Ministro de la VIM. Se lo decíamos en titulares, este martes el Presidente Piñera anunció la entrega de 30.000 subsidios habitacionales destinados principalmente a la clase media. Había un sector que yo siento había quedado un poco postergado, que era el sector de la clase media chilena, la columna vertebral de nuestro país. Por eso este programa es un programa de subsidio a la vivienda, hecho a la medida y según las necesidades de la clase media. Es un programa que permite subsidiar viviendas por un valor de hasta 2.000 unidades de fomento, es decir, hasta 44 millones de pesos.